Viva Andalucía y viva el andaluz, que es la lengua que hablaba Federico García Lorca. Paco de Lucía. Camarón. Cernuda. María Zambrano. Picasso. Manuel de Falla. Rocío Jurado. Los jornaleros del campo. Velasquez. Juan Ramón Jiménez. Murillo. Los pescadores de Barbate. Mariana Pineda. ¿Y mi madre? Y la mía. Y la mía. Y la mía. Cuidao, cuidao conmigo que vengo, que muerdo, que vengo, que muerdo. Que traigo la furia más loca, la sangre en la boca, la rabia en el cuerpo. Ha nacido un nuevo día, sigo siendo el mismo perro, el perro de Andalucía. Vengo, 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 que muerdo. Lava tu rodilla en la tierra, sentenciado atravesando la loma. Porque así está escrito, llevarás en tu cabeza la corona bufona. Y este collar en tu garganta, pues esclavo eres de Isabel y de Fernando. Con un deseo, con un deseo, no pa' que no ríamos todo, cargarás con un gran manto. Que a ti, en la charanga, lleva a jugar, la bandera, el símbolo de la España inferior que va valiendo Mesías, poeta. Y de todo el jardín que yo gobierno clava y traerán tu pecho, esa flor que no te quiere. Por fin, coronado, maldito olgazán, abre tu barraca, empieza a reinar. Enciende, enciende, los marolillos de tu hollo princesita, y no me cuente pedallantos, amarguras, alegrías, sus caritas. Miren, el enciende, los marolillos de tú, hagamos de suerte que dejemos la luna. Sufre, traga, calla, como de fiel es mi perro. El perro hoy se revela, el perro muerde la mano, el perro rompe la cadera, el perro no tiene amor. Llevo la furia más rota, llevo la rabia en el cuerpo, hoy traigo la sangre, la sangre en la boca, veneno en forma de copa, cuidado conmigo que vuelo, vengo que vuelo, vengo que vuelo, vengo que vuelo, vengo que vuelo.